Música Respecto al tema de desapariciones de jóvenes que han ido en aumento en el estado de Veracruz, Elizabeth Morales García, alcaldesa de Jalapa, se limitó a decir que se está trabajando en relación a la violencia contra las mujeres, pero sobre el tema de desaparecidos no abundó. Bueno, acabamos de presentar, como ustedes pudieron verlo, un modelo interinstitucional e intersectorial para la atención a los problemas, sobre todo de violencia contra las mujeres, en el que podemos coordinarnos todas las áreas municipales, de la asociación civil, de la sociedad organizada, de la instancia estatal y de la instancia federal, para juntos tomar acciones, programas y ejercer presupuestos con perspectiva de género que nos permitan atacar este tipo de problemas. La presidenta de Equidad y Género del Congreso Local, Marta Lilia Chávez, ha alertado de la desaparición al mes de 44 mujeres en el estado de Veracruz. Por su parte, el investigador del Instituto Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana, José Alfredo Zabaleta Betancur, ha dado a conocer que han desaparecido 600 personas en la entidad veracruzana durante los últimos seis años. Con imágenes de Ricardo Matus, para Imagen del Golfo, Rafaela Sayago.